Hola, soy Elisa Cuadra y quiero dedicarles esta canción a los chicos de Indigestión y darles muchísimas, muchísimas gracias por contar conmigo para este proyecto y nada, pues que espero que os guste. Besos, abrazos. No te creas lo que dicen de mí, exageran y hacen daño, pero algo hay de ciento y tendré que confesarlo. Yo no puedo darte lo que quieres porque soy herrante y mi cabeza gira locamente el sentido inverso al que lleva la vida terrestre y eso me hace equivocarme una y otra vez. Es tan fácil como comprender el principio del universo, como conservar la nieve entre las brasas del incendio y no puedo cambiar. ¿Será, será que soy muy viejo? Yo no puedo darte lo que quieres porque soy herrante y mi cabeza gira locamente el sentido inverso al que lleva la vida terrestre y eso me hace equivocarme una y otra vez. Yo no puedo darte lo que quieres porque soy herrante y mi cabeza gira locamente el sentido inverso al que lleva la vida terrestre y eso me hace equivocarme. Yo no puedo equivocarme una y otra vez. Gracias por ver el video.